Este canto Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor 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 Primer amor